¡No! ¡Fuera de mi mente! ¡Déjame en paz! ¡Fuera de mi mente! Al... eh... ¿Estás bien? Patos, les mostraré una página web con la cual van a aprender a cómo ganar miles de Robux totalmente gratis y además de Robux, muchísimas cosas más, como por ejemplo, canjear los últimos promocades, ganar lujetes gratuitos, ver los mejores juegos para Roblox y entre otras, como Minocoins, FIFA Points y pavos para formite totalmente gratis. Entonces ve a la descripción del video, que allí encontrarás los links de cada uno de ellos. ¡Oh! ¡Hola, querida! ¡Pero qué susto me has dado! ¡Claro que estoy bien! ¡Nunca dudes de eso! Oh, es que te vi murmurando, como delirando. ¡Oh, dulzura! ¡Debería de saber que estas cosas no son extrañas en el infierno! Oh, ¿sí? Oh, bueno, querida. Si tú vienes aquí, es por algo, ¿no es así? ¿Qué puedo hacer por ti, princesa? Ah, pues... Bueno, pensé que nos llevaría tiempo, pero todos colaboraron y terminamos rápido. Todos fueron a casa y Baggy tuvo una emergencia. Pensé que no había nadie, pero te encontré. Supongo que solo somos tú y yo. ¡Magnífico! Bueno, estaba pensando en organizar la limpieza del hotel. Ya sabes, tener todo el lugar en orden y listo para cuando lleguen los pacientes. Oh, ¿en serio? ¿Qué alma tan desafortunada? Si soy honesta... No quisiera ir a casa. ¿Qué te pareciera cenar? Tú eliges el lugar. ¿Qué yo elija? Oh, no creo que te gusten mis preferencias culinarias, querida. Oh, es cierto. Lo olvidé. Tú eres un caníbal. Eh, eh, bueno, no importa. ¿Puedo preguntar por otra cosa después de esto? Solo es temporal en lo que te conviertes en un ángel. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, pero qué adorable e inocente criatura! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero hoy no! Pero... Acabo de recordar que tengo algo de trabajo que hacer. Será otro día, querida. Oh, por favor. Alastor, vamos, por favor. Sí, vamos, vamos, vamos. ¿Qué? ¡No! Por favor. ¿Qué quieres lograr? Bueno, ah... Oh, no. Creo. ¡Esto es muy malo! ¡No te atrevas! Muy bien. Supongo que puedo dejar mi trabajo para después. ¡Gracias, Sam! ¡No! ¿Qué estás haciéndome? ¿Cómo es que ahora logra que abandone mi voluntad ante sus deseos? Eh, querida... Oh, lo siento. Sé que no te gusta. Perdóname. No importa. No importa. Solo ten cuidado la próxima vez. Lo siento. Lo siento. Estaba muy emocionada. El hotel está en un buen punto. Todo gracias a ti, Al. No sé qué decirte. No sé qué decirte. A pesar de que toda esta idea te parece ridícula, tú me has apoyado y no me has juzgado. Es la primera vez que algo me funciona y tengo el apoyo de más de una persona y no andan repitiéndome por segunda ocasión lo decepcionante que soy. Gracias, en serio. Cuando estoy contigo, siento que todo lo puedo hacer. Siento que puedo ganarme el mundo. Y que no importa cuánto me juzguen. Estando a tu lado, me siento fuerte y valiente. Es extraño, pero... a veces siento que no te quiero dejar ir. Siento una lucha constante entre mis deseos y la razón. Esto es... muy extraño. Eso no es normal. Deberías ir a veras, doctor. ¿Eso crees? Sí, eso suena muy severo. Suena algo mental. Cuídate mucho, querida. La psicopatía no es algo que vaya bien contigo. ¿O qué? Entonces, vamos camino a tu cuarto. Gracias por aceptar salir conmigo, Al. Ella tiene que ir por sus cosas. No debo permitir que pase otra situación incómoda. Lo que te dije hace rato era en serio. Y sé que será muy tonto e incluso incómodo para ti. ¿Mmm? ¿Puedo...? ¿Puede? ¿Abrázarte? ¿Abrázarte? ¡Oh, mierda! Está cruzando un terreno peligroso. Me está poniendo nervioso. ¡Oh! Supongo. No importa. ¡Te amo tanto! Sí. Creo que sí es de ella. No es tan malo. Ah, pero qué cosita tan hermosa. Su cabello es suave y su piel. Oh, su olor es fascinante. Su olor es fascinante. Su estatura baja. Su figura. Su cálido cuerpo. Es perfecta. Y ella debe ser solo mía. Y ella debe ser solo mía. Ah, eh... Creo que si seguimos así, se nos hará tarde. Espérame un momento. No tardo. Iré por mi bolsa. No tomaré mucho tiempo. ¡Oh, estoy tan feliz! ¡Por aquí está! ¡Aaah! 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 No puedo. ¡Aaah! ¡Aaaah! No puedo. ¡Es tan frustrante! Ya eres una molestia mirándome, hablándome, tocándome, tú me hablas y yo pierdo la voluntad de sostener mi cuchillo contra ti. Oh, no tienes ni idea de lo frustrante que eres, no poder ejecutar. Una de las acciones que más disfruto solo porque sonríes ¿Qué quieres? ¿Cómo puedo lidiar con esto? Nunca quise una mujer con todo mi ser Si estaba bien Hasta que te mostraste Ese acto que hiciste en la aventura Trayendo contigo tu belleza angelical Apareciendo frente a mí Y reslegándomelo en la cara Esto es un truco Me tiene la carrera Solo creo que te caes No dejaré que nadie más te tenga No Tú eres mía ¡Solo mía! ¡Solo mía! ¡No! 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 ¡Ningún otro! ¡Eso duele! ¡Oh, pero lo amo! No te preocupes, querida. No te dejaré morir. Primero me perdería a mí mismo. Antes de que te pasara algo, tú te has convertido en mi posesión más preciosa. Justo ahora, solo quiero disfrutar este momento. El momento en el que te vuelves mía. Yo también te amo, dulzura.